Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Hoy tenemos una nota muy bonita de los muchachos, yo les estoy llamando los robóticos, porque estos niños que estudian, que son de la parte rural de Jumbo, del Corregimiento San Marcos, me dicen ellos, aquí los tenemos porque han participado en un campeonato, ¿eso se puede llamar campeonato, profe? Es un campeonato nacional y han ganado el cupo para participar ya a nivel internacional, mundial, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Pues nos alega que estén con nosotros aquí, estamos haciendo parte de Juegos Nacionales, pero aquí hacemos de todo periodísticamente. Tenemos a Emily, tenemos a Itan y tenemos a Tomás. Le pusieron el sueco por aquí a Tomás. Y al profe Alexander Parra, que incluso es uno de los voluntarios de estos Juegos Nacionales con su sede aquí en la ciudad de Cali. Pues profe, le damos primero el saludo a usted para hablar un poco y a grosso modo lo que se está haciendo con esta muchachada. Qué bueno. Y felicitaciones de antemano por el logro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alexander Parra, un docente de matemáticas de la institución educativa José Antonio Galán en la zona rural de Jumbo. Como bien decías, son unos chicos muy pilosos que están haciendo un proceso en el semillero de robótica. Yo soy docente de matemática, pero lidero parte del proyecto del semillero de robótica en la institución. Y en contra jornada los chicos asumen otras tareas, otras responsabilidades. Se han ido escalando en sus triunfos en este proceso en algunas competencias, tanto regionales como nacionales. Y con esta última, el derecho a representar a Colombia en Yantay, China. Y por eso hoy venimos a contar nuestra historia y a solicitar ese apoyo que necesitamos para finiquitar ese logro que han venido alcanzando estos chicos. Qué bueno. En nuestra época se les decía pepas a estos muchachos, los que eran muy inteligentes. Itan Rosero, que es uno de los que hace parte de este equipo, es un semillero robótico. Itan, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuánto hace que estás con el profe, además de los estudios que adelantas en la institución Ayanyumbo? Pues nosotros iniciamos este programa en marzo, o sea que ya casi llevo un año. Me decidí inscribir porque a mí me ha gustado mucho sobre estos temas, construir robots. En la parte del estudio, pues siempre a veces tendríamos que hacer algo de robótica y a veces cuando íbamos a algún evento o algo así, teníamos que desatrasarnos o hacer algunos exámenes que no habíamos hecho, pero pues podemos seguir adelante sobre todo esto. Ah, qué bueno. Y a Tomás, ¿qué fue lo que le llamó la atención para ya ser parte de este grupo de robótica con el profe? Pues lo que me llamó la atención a mí era, a mí me llama la atención todo lo que tiene que ver con robots, inteligencias artificiales, cosas que tengan que ver con cosas para construir, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho construir, entonces se podía, o sea, había que construir el robot, entonces yo decidí inscribirme y ver qué tal era y me di cuenta que era muy bueno, entonces seguí y hasta el momento nos ha ido muy bien. Qué bueno. Y Emily, que es una de las damas, porque no vino la otra niña, Paula. Paula Vélez. Le estamos saludando a Paulita Vélez, ni más faltaba. Emily, ¿y a ti qué te gustó, cómo llegaste, cómo te diste cuenta de todo este plan, de este semillero robótico? Yo estoy en el semillero de robótica hace dos años y pues ahora en este año que se decidió retomar, yo decidí inscribirme por la parte de programación, ya que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con códigos, Arduino, en bloques y pues veo que robótica va a ser algo que nos va a servir mucho para nuestro futuro. Qué bueno. Y se ocupan los muchachos. Profe, ustedes entonces estuvieron en el Nacional en Río Negro y ahí ganan el cupo. ¿Cómo fue la experiencia en Río Negro para este campeonato? Pues yo no estuve, pero mis compañeros Tomás y Emily fueron los que fueron y pues les fue muy bien, donde pudieron salir victoriosos, donde hicieron un gran proyecto y alcanzaron su máximo potencial para poder lograr ir a China. Ah, qué bueno. Y hizo fuerza desde acá. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo fue la experiencia? Pues al principio cuando empezamos no fue muy bien. ¿Había muchos tesos allá? Sí, sí. Fue difícil, la verdad, sinceramente, alcanzar los primeros puestos porque eran los que fueron allá, eran muy inteligentes, tenían unos robots muy buenos, entonces fue un poco de dificultad, pero afortunadamente logramos quedar entre los primeros puestos a la final, elegimos alianza, o sea, con otro equipo a trabajar juntos y pues elegimos el equipo correcto porque ganamos con ese equipo y ahí logramos obtener los cupos para representar a Colombia en China. En China, imagínate. ¿Pero qué trabajo presentaron? ¿Qué fue lo que les dio precisamente el cupo al mundial, Emily? ¿Con qué participaron ustedes? Con un robot, un Enbot 2, que él cumple unas misiones, que él tiene que mover unos cubos, tumbar unas peloticas, tumbar una canasta, hacer un giro de 360 grados. Gracias a Dios nos fue muy bien porque para poder lograr estas misiones tuvimos que tener mucho esfuerzo y dedicación para poder lograr todo esto que ahora nos está pasando. ¿Y el equipo de ustedes de cuántos eran? De cuatro integrantes. De cuatro integrantes. Bueno, ahora, profe, pues la idea es que nos escuchen y nos vean esta nota, la vamos a publicar por todos lados y ustedes también por sus redes, porque necesitamos los recursos para que ustedes vayan a China. ¿Exactamente en qué parte de China va a ser la final, el campeonato mundial? El campeonato mundial de la casa matriz de Makex es en Yantai, China. En esta ocasión lo van a realizar allí. La organización apoya el con, el alojamiento y la alimentación de dos de los chicos, pero el equipo son cuatro y entonces tenemos que gestionar los recursos. Necesitamos los recursos, que la gente nos apoye con los recursos para cuatro tiquetes aéreos y de regreso y la alimentación y el alojamiento de dos más de los integrantes. Entonces, por eso estamos tocando las puertas, diciéndole a Colombia, a los caleños, a los vallecaucanos, que necesitamos que apoyen a estos representantes de Colombia en un evento internacional, donde Colombia tiene, como usted dijo, sostezos de estos chicos que frente a su comunidad son representantes de un esfuerzo, de una educación y que el estudio genera y genera grandes posibilidades en sus vidas. Ahí están los corazoncitos para que ayuden a los muchachos y hay que comenzar a indagar lo de China, ¿no? La comida, todo eso, porque allá hay el perrito, la culebra, todo eso. ¿Qué te esperas por allá? ¿La alimentación y todo eso? ¿Va a ir, no? Pues como solamente son cuatro los que pueden ir, entonces ellos son dos designados, la otra chica que nos viene y yo. Queremos, quería aprovechar, las personas que nos escuchen en este momento y que nos puedan apoyar, se pueden comunicar conmigo al 313-730-2632. Literalmente estoy las 24 horas disponible para que todos los recursos que nos lleguen podamos canalizarlos a través de la cuenta de nuestra institución educativa y que quede oficialmente registrado como estos chicos pueden viajar. Qué bueno, vamos a recoger bastante plata. Entonces, a ir aprendiendo de China, ¿no? Para que no lleguen. Y el cambio horario también es complicado, nosotros que hemos estado por Europa también y se manejan 8, 9 horas de diferencia. ¿Ya está listando maleta, Tomás? No, pues ahí voy viendo la posibilidad. Con fe, con fe vamos a poner. Con fe, sí, porque si se nos da la oportunidad y ojalá que sí, vamos allá a dar todo lo de nosotros para poder ganar y ganarnos otro viaje a otra parte y así sucesivamente y ya. Eso es chévere en China, Emily, son culturas muy, muy, muy importantes a nivel del mundo. Pues la idea de nosotros de ir, pues siempre con la fe de ganar, pero también saber que dimos todo y eso es lo importante porque para poder lograr todo esto ha sido mucho esfuerzo, mucha dedicación y también trabajar horas extras. Qué bueno. Ahí les entregamos esta nota con mucho cariño, con mucho afecto. Vamos a ayudarle al profe y a los muchachos que nos van a representar. Y recuerden que son los mejores embajadores que tenemos en el exterior a través del deporte, a través de robótica, que es lo que ellos van a ir a representar. De manera que esperemos recoger esos fondos para que estos niños cumplan ese deseo de estar en un campeonato del mundo de robótica. Y aquí se los contamos en Logros Televisión. 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 Gracias.